Sí, un operador mayorista ha alargado una promo exclusiva de 10 noches que es Cuba, un paquete turístico que incluye el aéreo desde Buenos Aires, 10 noches de alojamiento, 7 noches en varadero con todo incluido, all inclusive, y 3 noches en La Habana con desayuno. También eso incluye la asistencia al viajero. ¿El monto de este viaje, la promo incluye el congelamiento de lo que es el costo del mismo? Exactamente, nosotros con la financiación con la tarjeta lo que te posibilita al cliente es pagarlo ahora y congelar el precio a enero del 2020. Por ahí con la variable del dólar, el precio se modifica y con la financiación de la tarjeta te da esa posibilidad de congelarlo y poder viajar tranquilo en enero del 2020. Claro, teniendo en cuenta los índices de inflación que se manejan en nuestro país, el índice de inflación que está previsto para este año, realmente es una gran oportunidad del hecho de poder pagar vacaciones ahora financiadas con precios congelados para el próximo año. Exactamente, lo que es tarifa en dólares, eso es el inconveniente que se tiene en estos momentos. Por ahí la inflación del dólar hace que, por ejemplo, los impuestos a los aéreos se modifiquen, incrementen y eso te encarece lo que es el paquete turístico. Respecto a la financiación del viaje, ¿se puede realizar en cuotas con la tarjeta aquí de la Mutual? Exactamente, nosotros tendríamos la posibilidad de hacerlo, bueno, hacer una entrega, un anticipo y el resto financiarlo en seis cuotas sin intereses. ¿Y el costo del viaje ya tiene algún costo definido? Sí, el paquete por persona, estamos hablando de 1.900 dólares por persona. Bueno, respecto a otras propuestas de viajes, si bien la temporada alta, si se quiere, de verano está por terminar, pero ¿se siguen realizando viajes tanto al exterior como al interior del país en estos meses? Exacto, sí, sí, por el momento están quedando lugares para febrero, marzo, están quedando lugares, tenemos varias alternativas para la gente, tenemos salidas nacionales, regionales, incluyendo el sur de Brasil y también Caribe. ¿Cuáles fueron los lugares, los destinos más elegidos por los sancarlinos en lo que fue este verano? Hemos tenido muchas ventas y consultas para el sur de Brasil, lo que es Camboriú, Canas Vieiras, también hemos tenido paquete de Punta del Este, todas salidas grupales en colectivos. ¿Las salidas a destinos nacionales también o por ahí se prefiere más el Brasil, por ejemplo, que es uno de los países más elegidos sobre todo por sus playas? Mirá, teniendo en cuenta las tarifas, no hay mucha variable con respecto a Mar del Plata, por ejemplo, y Camboriú. Hemos tenido varias consultas, el costo atlántico también se ha vendido, pero yo noté que este año varias consultas han sido para el sur de Brasil. Exactamente, porque en realidad el costo del viaje por ahí es el mismo, pero la calidad de las playas es superior. Exactamente, entonces por ahí el cliente acostumbrado a viajar afuera, bueno, opta, quizás el aéreo no le conviene y busca otra alternativa y bueno, sale una grupal acompañada en bus, que también es buena alternativa. ¿Ya hay consultas para lo que serán las vacaciones de invierno de algunas personas o por ahí todavía siguen pensando en algún destino de verano? No, siguen pensando en el destino de verano, pero sí ya he recibido algunas propuestas para cotizar lo que es Caribe para temporada baja, eso sí. Claro, porque Caribe en lo que es temporada baja aquí, allí es verano. Exactamente, hace calor en todo el tiempo, digamos, así que para Caribe cualquier mes del año es lindo para viajar. Bueno, recordemos a la gente entonces que ya se encuentra a disposición esta propuesta para el 2020, pagándolo hoy con precio congelado. Exactamente, sí, repito, son cinco salidas en enero para Cuba 2020, te incluye entonces el aéreo desde Buenos Aires, traslados en destino, siete noches en Varadero, también hay paquetes Santa María, Cayo Santa María y La Habana y la asistencia al viajero. Eso estamos hablando de 1.900 dólares por persona. ¡Gracias!